Dejar de conformarme por comodidad y rechazar mi identidad y mi lugar Crecer sin nacionalidad, dejar de ser y sin banderas ni etiquetas, correr Decir adiós al día de hoy y suspirar, tomar valor Huir de casa, correr al viento, comprar boleto hacia la nada Escapar de todo, burlar el tiempo, lanzarle piedras a la luna Huir del mundo, cambiar el rumbo, borrar las huellas y olvidarme Hacerme aparte pa' no ser parte de lo que ya me cansé de ser Hacer maletas sin nada que llevarme Nada que llevarme Y buscarme hasta el punto de extraviarme Y que me olviden los que nunca recordaron Que quien se fue alguna vez había estado Ponerle fin a la tortura de esta autodictadura Huir de casa, correr al viento, comprar boleto hacia la nada Escapar de todo, burlar el tiempo, lanzarle piedras a la luna Huir del mundo, cambiar el rumbo, borrar las huellas y olvidarme Hacerme aparte pa' no ser parte de lo que ya me cansé de ser Gastar zapatos, corriendo en libertad Rallar el acera y olvidar Huir de casa, huir de casa, correr al viento, comprar boleto hacia la nada Escapar de todo, burlar el tiempo, lanzarle piedras a la luna Huir del mundo, cambiar el rumbo, borrar las huellas y olvidarme Hacerme aparte pa' no ser parte de lo que ya me cansé Hacerme aparte pa' no ser parte de lo que ya me cansé De ser Si me cansé Se me cansé contribuida Se me cansé Se me cansé ys y